Hola, hola, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal, hoy vamos a conocer la historia de inmigrante coreano en Venezuela, familia Kim y también su restaurante coreano, Dindin, vamos a conocer Dindin-san. Mira, aquí, mira, yo pregunté a varias personas, pero, quizás, único, único restaurante coreano, aquí, Dindin-san, aquí, mira, tan tan, ¿cómo está jefe, todo bien? Dincupe, Dindin-san, así, ¿no? Permiso, ¿cómo está? Ah, mira, Dindin-san, año hace, año hace coreano, ay, 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 gracias, primo del mundo, gracias. Yo creo que sí, permiso. Permiso, 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 pero es de Cuba, Jonasanta, de Cuba, un placer, un placer. Vamos a conocer la historia, feliz, feliz, feliz. Jonasanta, muchísimas gracias por su tiempo, está trabajando, pero está tomando tiempo por nosotros, o sea, no sé. Gracias, Keito, por venir, me está muy agradecido. Gracias, y si puede contar mis historias de tu familia, o sea, ¿cómo llegaron aquí a sus tepados, me imagino? Sí, sí. Bueno, mis padres llevaban viviendo aquí en Venezuela aproximadamente unos 40 años. Llevaban bastante tiempo. Mi mamá estaba viajando con su hermana y el esposo de su hermana, o sea, el cuñado, por Latinoamérica. O sea, en varios lugares. Uruguay, Perú, Argentina. Como que viendo dónde quedaban mejor. Porque eran inmigrantes. Y estaban como que construyendo, intentando dar suerte en un país. Hasta que llegaron a Venezuela. Y en Venezuela así tuvieron un poquito más de éxito. Porque para ese entonces, Venezuela era mucho, venían muchos inmigrantes, había muchas oportunidades. Y Venezuela era muy rica para ese entonces. Y bueno, mi mamá y su hermano estuvieron aquí en Venezuela. Y llegó un momento que, bueno, a mi hermana, digo, a mi mamá, le consiguieron un esposo. O sea, era una boda arreglada. Porque mi abuelo, bueno, mi abuelo político, el cuñado de mi mamá, se contactó con mi papá. Que él sí estaba en Corea. En Corea. Sí. Porque mi papá estaba haciendo el servicio militar. Imagínate. El servicio militar. Sí, sí, tienes que hacer. Y bueno, se pusieron de acuerdo y tuvieron la boda. O sea, se casaron. Verdad. Después de casarse vinieron para Venezuela y se quedaron viviendo aquí en Venezuela. Entonces tu padre, digo, decidiste para venir acá. Sí, mi papá decidió venir para Venezuela. Y no sabía nada de Venezuela, me imagino. Nada, nada. Nada, nada. Ni español ni nada. Solo que bueno, quería o... Porque mi papá tenía la ambición de tener su propio negocio. Sí. Y vio como Venezuela como una oportunidad para venir a construir algo y tener un negocio propio. Aventurera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, su madre también aventurera, pero madre también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso es casi como cuarenta años. Hace cuarenta años, sí. Así que durante ese tiempo, para ese entonces, el que era el cuñado de mi mamá. Sí. O sea, tenía una fábrica de bolsos, carteras, importaba también. Así que mi papá y mi mamá trabajaban conmigo. ¿Este en Caracas? En Caracas, sí. En el centro. Por Parque Central. Por Parque Central. Qué lindo. Sí, sí, sí. Tampoco. Así que trabajando juntos bastante tiempo. Sí. Llegó un momento que mi papá compró la empresa a mi abuelo. Sí. Para que él, ahora él es jefe y dueño de la empresa. Y bueno, fuimos trabajando bastante tiempo. Yo nací, o sea, mi hermano y después yo. Ajá. Yo nací en el 88. Y por un tiempo mi papá estuvo con la fábrica. O junto con mi mamá y mi familia. Yo también aprendí un poquito coser. Coser ayudando. Por hacer materiales. Típico asiático. Sí, sí. Muy típico. Sí, sí. Porque una importación perdió mucho dinero. Sí, sí. Las ventas bajaron mucho. Ajá. Y la cosa es que mi mamá, entre la comunidad coreana y por lo menos muchos de mis amigos y conocidos, tenía mucha fama de que ella cocinaba muy bien. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese fin de semana? ¿Algo de ella cocina? ¿Cómo vas compartiendo? Siempre decían, uh, señora cocina muy sabrosa. Sí, sí. También vendía comida, pero no era restaurante. Era más como un comedor privado, muy pequeño. O sea, invitaba reservación de cuatro personas. Sí. Y atendía eso nada más y ya. Ajá. El señor se iba a ir del país. Y por suerte nos dio la oportunidad. Dijo, bueno, ustedes quieren vivir aquí en esta casa y hacer este negocio. Ay, bueno, mis padres dijeron, pues sí, sería bueno. Verdad. Y después nosotros nos mudamos en la quinta, que estaba aquí en Los Palos Grandes. Ajá. Nos mudamos en la quinta. Y ahí fue cuando comenzamos, poco a poco, Canal Fama. Porque al principio era netamente coreano. Fueron coreanos con invitados, o sea, embajadas, empresas que traían invitados. Y después de eso, como unos dos, tres años trabajando juntos, ¿sabes? Después aperturamos un restaurante de cabajón más grande, más oficial. Sí. ¿Verdad? Con público, o sea, hace 15 años. Con público, sí. Y bueno, yo por lo menos, yo estuve aquí toda mi vida. Imagínate, ¿no? ¿Cuándo empezaste público oficialmente? ¿Hace cuántos años? En el 2009. 2009. 2009. Ya casi 15 años. 15 años, sí. Sí, sí, sí. Ah, por eso, pero también, ¿ha habido comunidad coreano también? No digo que Japón es coreano también. Sí, sí, sí. Poco a poco, cátiles bajan, pues todavía coreanos... Sí, aquí en Venezuela aún hay una comunidad pequeña de coreanos a comparación de antes. Sí. Porque aún está la embajada. Y está la iglesia coreana. Sí. Que está en coliñadas, terraces del club hípico, terraces del club hípico, por el concreto. Sí, sí, sí. Y aún hay empresarios, pero que se dedican más a importaciones. Ok. Porque antes han habido coreanos que han intentado construir restaurantes también. Ah, sí, sí. Pero para esa época la gente no conocía mucho la cultura coreana. Entonces ustedes sembraron, difundieron cultura de comida en comida coreana y también todos los coreanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y aquí es única, ¿verdad? Único restaurante. Exacto. Nosotros somos el único restaurante que comía coreana en Caracas. Dindin-san. Otro nivel, gracias. La verdad. Dindin. Digo, ¿por qué Dindin? Ah. Siempre es curioso. Dindin. Es no coreano, ¿verdad? O sea, sí y no. Porque es una mezcla. Porque en la casa, cuando uno quería entrar a la casa a comer, tenía que tocar el timbre. Así era Dindin. Así que por eso Dindin Corea. Ustedes pusieron ese nombre. Sí, sí. Antes no había nada con el nombre, ¿verdad? Nosotros pusimos el nombre. Ah, sí. Sí, sí, sí. Iniciar ese poco a poco, ¿verdad? Obviamente. Sí, porque de repente en una semana venía que diez meses en una semana, que es poquito. O sea, dos mesitas por día. Pero claro, mientras los coreanos seguían invitando gente, esos invitados invitaban más personas. Palabra y imparabra. Puro palabra. Porque nosotros nunca hicimos publicidad. Esa era pura palabra. Esa era, mira, yo conozco un coreano, pero es escondido, tiene que ir a probar. Y mucha gente empezó a venir precisamente con gente. Por eso es que por lo menos muchos clientes que nosotros tenemos ahorita aquí, aún son muy conocidos desde entonces. Los que aún se han quedado en Venezuela. Porque anteriormente empezaste en casa, es como chiquitico. O sea, es como dos, tres meses. Sí, eran como cinco meses máximo. Cinco meses máximo. Sí, sí. Y poco a poco. Sí, era pequeño. O sea, aún tenía sofá. Era en la casa prácticamente. Imagínate, ¿no? Y también dije de razón, porque había, no conocía como comida asiática. No, no. Ahora mismo K-Pop y todas las cosas salió. Ahora sí, pero anteriormente no. Antes no, antes no. Antes la comida, la cultura coreana no se conocía. Muy poquito aquí en Venezuela. Muy, muy poco. Porque una que otra persona, ah sí, sí conocía Corea porque veía mucho drama o una persona internacional, por decirlo. Pero en general la gente no conocía de Corea. Y principalmente a la gente le gustaba comida coreana, o sea, Kimuchi y con picante y todas las cosas. Sí, sí. A mí me encanta, ¿verdad? Sí, sí. A mí me encanta. Obviamente distintísimo como Venezuela y aquí, o sea, latinoamericano. Por lo menos el venezolano, si le agarró mucho gusto a la comida coreana. Sí. Porque algo muy diferente. Porque la combinación de dulce picante, salado y dulce, o sea, que carne marinada y preparada con barrilla. El kimchi. El kimchi. El kimchi. Por lo menos nosotros tenemos muchos clientes. Al principio no comía picante. Ok. Nada, nada. No puedo comer kimchi. Nada. Ya después pasan los años. Ah, no, sí. Me encanta el kimchi. Siempre comen kimchi. Piden kimchi para llevar. Ahora, ahora les gusta mucho el picante. Sí. Como costumbre, ¿verdad? Así como les gusta el sabor todo poco a poco. Sí, sí. Sí, sí. Porque el kimchi es un sabor muy fuerte. Sí. Porque ya sabes, le ven fermentado, picante, es como tuyo. Muy, muy, muy. Pero una vez que la gente empieza a agarrar el gusto, me gusta mucho. Imagina. Y también es súper saludable. Sí, muy sano. Saludable. Sí, sí, sí. Sí, el kimchi por lo menos es anticancerígeno, antioxidante, tiene muchas vitaminas. Así que es muy bueno para la salud. Y como es comida fermentada, también es bueno para el estómago. Solo que por eso nosotros el kimchi lo hacemos picante, pero no muy fuerte. Porque comer mucho picante tampoco es bueno. Verdad, verdad. Y también el sabor aquí es como adaptando un poquitico en Venezuela también por otro tradicional. Mayormente tradicional. De repente para el venezolano un poquito más dulce. Claro, claro. Y un poquito más salado. Porque el coreano en general no come sabores tan fuertes. O sea, no muy salado, no muy eso, un poquito equilibrado. Pero aquí si lo adaptamos, solo que nos mantenemos un poquito más la receta. Pero aquí por eso mantiene tradicional. Por eso aquí puede viajar dentro de Venezuela como Corea, ¿verdad? Sí, porque el ambiente aquí todo es como coreano en todo tradicional. Nosotros en cierta manera lo que queríamos hacer con el restaurante era eso. Que la persona sintiera que viaja para Corea sin tener que salir del país. Y mucha gente siente eso. Porque aquí precisamente estamos en sótano. Aquí no tiene señal de teléfono. Y siente como que la gente se va para otro lado. Imagínate. Ya no está en Caracas. Y muchos empresarios les gusta venir acá precisamente para desconectarse. Para desestresar venir, comer tranquilo, no estar aló, aló. O sea, comen más calmado. Imagínate así, ¿no? No, bonito en Bogotá. Porque sí, ambiente de verdad. Yo mismo también ambiente como coreano, coreano. Gracias. Bonito. Todo se trajo de Corea. La estructura de madera también. Casi todo, todo. Todas las cosas vienen de Corea. Muchas cosas de Corea. Precisamente para hacer el ambiente como si uno estuviese allá. Imagínate, ¿no? Lo único que no hemos podido hacer aquí es la parrilla de carbón en el medio. Porque bueno, subterráneo, eso. No permite. Pero esperemos que en el futuro podamos hacer eso. Para hacer eso. Ese es tradicional, ¿verdad? Sí, ese es también otra tradición. Sí, sí, sí. Súper sabroso. Gracias. Es algo muy bonito en el sentido de Coye. De traer la cultura nuestra aquí en Venezuela. ¿Sabes? Para que la gente también empiece a conocer algo diferente. Porque por lo menos es típico que en Latinoamérica ve un asiático y asumen que es chino. ¿Sabes? Porque mucha gente no sabe distinguir entre coreano o japonés. Sí, así, ¿verdad? Sí, así. Todo chino. Todo chino. Diferente, pero sí. Exacto. Pero ahora por lo menos, claro, con lo que es el K-Pop, la trama coreana, la gente está empezando a conocer más culturas diferentes. Por lo menos los japoneses también con el sushi, el karate, los coreanos con el taekwondo, de la comida coreana, el barbecue coreano. Y sí, para nosotros es un centro, un punto de orgullo de Coye. Que la gente aquí en Venezuela pueda disfrutar de la cultura coreana de cierta manera. No, de verdad. Esa parte es mucho respeto a usted y a su familia porque usted está defendiendo la cultura asiática. Sí. Y también nosotros, yo también queremos como ver algo diferente. O sea, cada cultura tiene diferentes cosas. Entonces, sí sabemos como no podemos categorizar todo. Es el chino nada más. El chino también tiene mucha historia. Sí, sí, sí. Obviamente me encanta. Por eso, poco a poco, diferente. A mí me gusta como conocer diferentes culturas y también amigos y como el mismo continente de Asia, pero diferentes cosas. Sí, por lo menos una cosa que nosotros mantenemos aquí en el restaurante es la cultura del pali pali. Pali pali. Todo rápido, todo rápido. Así que muchos clientes cuando vienen por primera vez al dining se sorprenden de que la comida se haga tan rápido. Verdad. Porque sí, normalmente uno va a un restaurante aquí en Venezuela. Puede estar media hora, 40 minutos mientras sentando, conversando, tomando algo y después llega comida. Nosotros no. Nosotros aquí lo hacemos muy a lo coreano. Que uno se sienta en pie y casi 15, 20 minutos ya está comida lista. Ya todo, todo en mesa. Porque nosotros obviamente hacemos muchas preparaciones en curtido, mucho. Así que eso en cierta manera se prepara relativamente rápido. Sí. Pero también para que por lo menos muchos empresarios vienen también porque les gusta eso. Porque pueden comer rápido y salir a trabajar otra vez. Puntual. Tiempo es oro. Tiempo es oro. Tiempo es oro. Sí. Muy asiático. Sí. Tiempo es oro. Todo rápido. Así es. Pero eso me gusta también. Es también respetuoso y también organizado. Muy limpio y todo. Eso también nosotros lo mantenemos con el entrenamiento del mesonero. Aseguramos que tengan mucho respeto hacia el cliente. Trabajo muy eficiente, muy rápido y muy atento. Porque sí, porque por lo menos el servicio en Venezuela es excelente también. Porque mesoneros son muy carismáticos. A mí así, ¿verdad? Hacer reír. Sí, sí. Pero obviamente nuestro estilo es un poquito más, un poquito más eficiente. Más rápido, más, o sea, con mucho más respeto. Como que, ah, bueno, ¿cómo estás? Ah, sí, ya le traigo esto. Imagínate, ¿no? Porque obviamente de Jonathan, ustedes ven como venezolano coreano. Ah, sí. Venezolano, venezolano. Entonces mezclado. Sí. Me gusta eso como difundiendo y también compartiendo cultura. Buenas cosas de Corea y también venezuela. Exacto. Y también es educado, informando como empleado va a aprender. Y si puede regresar a su casa ahí para enseñar a su familia. Algo diferente, ¿no? Sí, sí. Para enseñarle con más o menos mi, mi trabajo me enseñaron de esta manera. Sí. Y por lo menos yo tenía un mesonero que ahorita se fue del país. Ah, sí. Llevo trabajando con nosotros cuatro o cinco años. Ah, verdad. Y aprendió mucho. Sí. O sea, en ese sentido. Y, por suerte, él me llamó de medio y dijo, Señor Jonathan, muy agradecido por todo lo que me ha enseñado. Eso, en cierta manera, me ayudó a conseguir trabajo más fácil. Porque, claro, porque lleva, consigue el conocimiento de tratar mucho con respeto. Claro. De trabajar rápido. De pensar, de moverse muy, muy rápido. Así que, a más la gente fuera, busca eso en alguien que trabaja. Imagínate. Eso aplica de todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa buena cosa es buena cosa. Es diferente, pero cada lugar tiene buenas cosas. Sí, sí. Así que, y lo bueno es que, claro, como él también tiene la cultura venezolana, es carismático. Así que, es una buena combinación. Sí. Trabaja rápido y eficiente y, al mismo tiempo, es carismático y buena gente. Verdad. Así que, es una combinación muy chévere. Muy chévere. Muy buena. Gracias. Gracias por compartir. Esa parte me gusta. Gracias. Es como compartir, ¿no? Muchas gracias. De cierta manera, yo también mantengo esa forma de ser. Porque yo, aunque tenga sangre coreana, yo soy venezolano en el corazón. Porque yo nací en Venezuela. Yo nací y crié y viajé mucho en Venezuela y conocí muchos amigos acá. Así que yo, de cierta manera, tengo el carisma venezolano de ser muy, muy echador de bromas. Sí, sí. Muy chistoso, muy cariñoso, muy ayudado. Pero también tengo la idea de, tengo que trabajar, tengo que ser muy eficiente, puntual. Tengo que hacer todo rápido y dar lo más posible. No hay nada. No hay nada. Eso es súper, como hybrid. Yo pienso que es hybrid. Sí, sí. Distintitismo, extremo. ¿Verdad? Otro lado del mundo de nosotros. Exacto. Así cuando comparten algo. Ah, sí. De inicio a Jonathan. Porque en otros lados del mundo, la gente a veces para hacer amistad tarda más. Ah, sí. Tiene que conocer varias veces, conversar y de repente ahí es como que, ah, ok, ya bueno, vamos a conocernos más. Mientras aquí en Venezuela, uno casi que come una sola vez juntos y ya son amigos. Sí. Y dice, mira, ¿quieres salir a tomar? Mira, voy a hacer una parrilla, ¿quieres venir? Ah, ok, che. Y eso es algo que muchos de los extranjeros como que le gusta mucho de Venezuela. Que la gente sea muy, muy pana, como se dice. Sí, sí. Muy abierta. Sí. Muy cariñosa. Y precisamente, y en cierta manera, uno se vuelve parte de la familia de ellos también. Claro. Siempre están pendientes de uno. Lo invitan para diciembre, para hacer hallacas. Juntos. Y es muy bonito. Y eso es algo que por lo menos a mí me gusta mucho de lo que es Venezuela. Lo bonito que es Venezuela. Y, bueno, y precisamente como yo como, o sea, yo soy venezolano extranjero, porque, sabes, me nací aquí, pero para mí esta que yo quiero hacer lo mejor posible para que Venezuela sea más bonita. Verdad. Para que la gente sienta como que, ah, mira, aquí está cultura coreana. Sabes, podemos conocer Corea, pero aún mantiene la calidez venezolana también. Y la gente como que tenga más diversidad Venezuela y atraiga más gente. No, totalmente. Sí, agradezco. Sí, verdad, porque toda la gente le gusta aquí. Sí, sí, sí. Vivían en palacitos y patecitos. Y, no, entonces es que era algo muy bonito porque en verdad se ve el origen de cómo es el venezolano. Es nativo. Sí, porque el nativo también es así tan cariñoso, tan dado. ¿Verdad? Españoles llegaron aquí como nativos te aceptaron y te invitaron. Esa cosa, ¿verdad? Ese cariño se quedó. Sí, porque por lo menos, claro, por lo menos cuando yo fui al de Tamacur, era la primera vez que ellos veían asiáticos. Así que mucha gente, en vez de sentir miedo, era curiosidad. Ah, mire, ¿de dónde es usted? Ah, que usted tiene los ojos diferentes. Ah, sí. Igualito trataba a uno bien, muy bonito, muy bonito y era algo muy chévere. Y después también he podido ir a lo que es el Salto Ángel, Canaima. Sí, sí. Y Venezuela, en verdad, tiene muchos paisajes muy bonitos, ¿sabes? Y la gente también, en el Salto Ángel, oye, tratando a uno con mucho cariño. Claro, en cierta manera a ellos les interesa por el turismo, pero se ve que es genuino, que es en verdad. No es nada más por dinero, porque por lo menos yo hice hace un tiempo, vinieron unos coreanos de KBS, de Canadá, de televisión, para hacer una entrevista, como un guía turístico aquí en Venezuela. Sí, en Venezuela. Ah, sí, sí. Y nosotros fuimos para Canaima. Sí. Y la cosa es que, claro, se hizo las grabaciones, se fue por los ríos y eso, pero llegó un momento que una de las locales dijo, mira, a mí me gustaría hacer baile tradicional. Para mostrar afuera cómo es el baile tradicional. Y ella no pidió nada, simplemente nos dijo, mira, me quiero vestir, ponerme como vestimentas tradicionales y que me graben para que la gente pueda ver. Y es algo muy bonito. A mí me encanta eso, porque ellos quieren dejar conocer, dejar conocer otro país. Pero también, usted también, cada uno de nosotros también, usted es embajador de Corea también. Exacto. Porque ASEA, porque cuando te fui a otro lado, obviamente nunca sabemos ASEA, pero tu cariño y todo. Pero compartir. Sí, exacto. Esa cosa, ¿verdad? Estés representando ASEA y también representan a tu familia y también Corea. Exacto. Eso es cosa. Y por lo menos también tuve chance de ir a Los Rucos en varias ocasiones, pero por trabajo también, porque uno fue en la escuela, tuvimos un grupo arqueológico. Ok. Y hicimos la limpieza de playa y todo eso. Y en cierta manera, eso me quedó a mí también, que la segunda vez que yo fui con la gente de KBS, yo también me puse a limpiar playa y me llegó gente nativa. Oye, señor, muchas gracias, porque gente que vive aquí, ellos votan y no, no empiezan. Pero, ojo, es muy agradecido que ustedes lo hagan. Y yo le digo, Los Rucos es muy bonito para que tenga basura. O sea, hay que mantenerlos bonitos para que la gente venga y diga, Los Rucos es muy bonito. Así que sí, yo de cierta manera hago lo mejor posible para que Venezuela siempre se vea bien para la gente de afuera. Porque Venezuela tiene mucho que ofrecer. Mucho que ofrecer y uno puede vivir bien en Venezuela. O sea, con mucha amistad, mucho cariño. Sí, es difícil, pero en todo el mundo es difícil. En cierta manera. Pero en Venezuela uno vive feliz y tranquilo. Verdad, ¿no? Agradezco. Esas cosas, cada uno de nosotros tenemos chiquitos sentimientos de cariño y también respeto al mundo y a los demás. Y vivimos conjuntos. Esa era mi día, ¿ves? ¿verdad? Sí, sí, sí. Y vengan a hacer tanta bonita acción. Sí, porque por lo menos Corea yo he visitado y obviamente mi familia ahorita está viviendo allá. Y yo digo, Corea es muy bonito, muy eficiente. Todo funciona, todo es rápido. Mucha seguridad y eso. Pero mucho estrés. Igual. Japón también es igual. Donde sea buena es mala, ¿verdad? Sí, sí. Tiene su balance. Y claro, como en Corea y en cierta manera en Japón, la gente es muy enfocada en su trabajo. Sí. Así que no es tan abierto como aquí en Venezuela. Compartilización. Así es. Por eso tiene ese contraste. Hacia ti contiendes muy mucho de trabajo. Totalmente. Mucho, mucho querer. Oye, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Sí. Tengo que trabajar, trabajar. Y no está pendiente mucho de la gente alrededor. Mientras que aquí en Venezuela, sí, uno también tiene que trabajar para hacer dinero. Pero hay que disfrutar la vida en cierta manera. Equilibrio, ¿verdad? Equilibrio, exacto. Ese parte, yo aprendí bien aquí en América Latina. Yo aprendí. Usted en cada uno. Sí, sí, sí. Ese es un término de todo. Entiendo así. Así es, así es. Estamos ahí enfocando mucho el futuro, futuro, y nos preparando. Exacto. Así que, claro, aquí en Venezuela se va un poquito, de repente un poquito a un extremo. Claro, claro. Que la gente quiere como que disfruta mucho la vida y no trabaja tanto, pero, ¿sabes? La gente igualito se esfuerza. Total. Porque el venezolano, por más que sea, sigue trabajando porque sabe que ellos tienen responsabilidad y todo eso. Y bueno, y todo cuesta. Claro, obviamente. Para tomar cerveza hay que pagar. Exactamente. Exactamente. Esa es responsabilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que tener responsabilidad y también hay que vivir la vida. Exacto. Y la cosa es que también porque la gente también aquí en Venezuela, coye, trabajan porque también quieren ayudar. De cierta manera, uno siempre está pendiente como que, oye, ¿cómo está mi tío? Sí. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi mamá? Sí. Mi abuela. Está muy... Aquí en Venezuela la gente es muy familiar. La familia es muy, muy unida, ¿sabes? Uno siempre está pendiente de cómo está el primo, cómo es el tío, ¿sabes? Cómo están los demás. Mientras que en Asia, nosotros aún mantenemos mucho respeto. Sí. Hacia los mayores, hacia los ancestros, hacia los padres. Pero no somos tan unidos. Estamos perdiendo algo, ¿verdad? Con los latinos. Porque, claro, por lo menos mi hermana, que está allá en Corea, obviamente ella vivió aquí en Venezuela. Así que tiene mucho la cultura y, oye, estar muy pendiente de mis padres y eso. Pero yo veo otras familias coreanas y es como que, bueno, yo veo a mi papá en ocasiones especiales, ¿sabes? De repente una vez al fin de semana porque, oye, no pierde contacto y fechas importantes, ¿sabes? Como Chusok, ¿sabes? Que es el Lunar New Year. Ok. El Año Nuevo Lunar y cosas así. Pero fuera de eso no hay tanto contacto. Mientras que aquí, uno prácticamente, en Venezuela, se escucha que, oye, todo el mundo habla con su familia todos los días prácticamente. No, verdad. Llamando a mamá, al papá, al tío, mira cómo está, o cómo está, o, ¿sabes? Para ver cómo está. Y también familia, ellos son muy abiertos en el Coye. Mira, necesito ayuda para que me... y familia normalmente Coye, sí, mira, yo te voy a ayudar. Mientras que, ¿sabes? En Asia, la gente tiene mucho orgullo a veces de pedir ayuda. Es como que, no, no puedo pedir ayuda porque se ve mal. Buena parte es independiente. Pero a veces necesita depender también. Exacto. Saber pedir ayuda cuando hace falta. Pero, ¿cómo decimos? No hay un equilibrio perfecto en ninguno. Exactamente. Solo que eso hay que buscar. Sí. Totalmente, ¿no? Así es. Y bueno, de cierta manera, ese es el equilibrio que, oye, yo he logrado conseguir en mí, porque de padres coreanos y viviendo en la cultura venezolana, de cierta manera, tengo una mezcla. Por eso, hybrid. Una hybrid, sí. Una hybrid, sí. Una hybrid, sí. Sí, sí, sí. Y por eso que la gente cuando me conoce, por lo menos yo trabajé un tiempo en Puerto La Cruz, en la Hyundai, en la refinería, y yo parecía alcalde. ¿Verdad? Porque todo el mundo me conocía. Imagínate, ¿no? Claro. No era muy difícil que no me reconocieran porque era un coreano alto, grande, venezolano. Sí, en español en todo, sí. Hablando muy bien en español. Así que, y no, y yo conocí, y me hice muchos amigos allá, porque obviamente yo queriendo ayudar lo más que podía. Porque a veces muchos trabajadores venían, mira, necesito ayuda de esto, y yo hacía todo lo posible. Y en cierta manera, la gente, exacto, la gente agradece eso. De que, oye, tratar siempre a uno muy bien. Así que yo por lo menos paso por el camino al mercado de Puerto La Cruz, y la gente, hola Jonathan, aún me saludan. Ya pasaron, a ver, creo que son seis años desde que trabajé allá. Por allá, sí. Y aún la gente me reconoce. ¿Qué onda Jonathan? Tiempo sin verte. ¿Cómo has estado? Entiende, recuerda. Y también cuando te vas a viajar por allá, todavía como pana y amigo, ¿verdad? Sí, sí, muy amigo, muy amigo. Como que, ah, bueno, espero que estés bien, que tu familia bien. Y es muy bonito. Es muy bonito, recordado. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero ustedes saben, los dos partes, en Hasea y también esta parte. Entonces, buen balance, ¿no? No, o sea, es un buen equilibrio porque precisamente tiene los dos lados muy bien trabajando, pero también muy bien tratando con gente y, ¿sabes? Cómo ser más alegres, por decirlo. Pero ahora yo pienso que como generación, así, ¿verdad? Poco a poco mezclando, mezclando. El mundo, nosotros juntos, como quizás levantando poco a poco, mejorando. Sí, sí. Sí, porque, bueno, antes lo que hace en general era muy cerrado. Sí, porque primera generación, entonces ellos están enfocando porque la economía está mala, entonces todas las cosas así. Sí, y mayormente los padres querían que ellos, que las personas se casaran, con coreanos. Sí, sí. O sea, coreano con coreano, japonés con japonés. No les gustaba que hay gente mezclando. Bueno, bueno, hasta fue, en mi caso, mis padres, mi mamá por lo menos, me decía, oye, sería bueno que tú te casaras con coreano. Ajá. Por lo menos mi papá, un poquito más abierto, decía, bueno, él ya va viviendo en Venezuela, toda su vida, conociendo a venezolanos. Sí. Con quién se va a casar. No se va a casar con una coreana. Ajá, ajá. Porque él no conoce ese aspecto de cómo tratar con una coreana. Sí. Así que bueno, al final, yo por lo menos estoy casado con una venezolana. Exacto. Una venezolana de Puerto la Cruz. Así que de cierta manera, bueno, yo le dije, hermano, papá, mamá, ella es de Oriente. No Oriente asiático, pero Oriente venezolano. Así que bueno, hice lo más cercado posible. Así que usted en Corea, ¿verdad? Sí. Intentaste. Intentaste. Ah, buena pareja. Está buena, sí, de verdad. Imagínate, ¿verdad? Sí, mi orgullo venezolano es un poquito más fuerte que coreano. Porque yo aún me gusta, ¿sabes? Que Corea se desarrolle en los deportes, en béisbol y fútbol también. Pero por lo menos en el mundial de béisbol de hace unos años. Sí, sí. Cuando Corea del Sur y Venezuela. Apoyándote en City. Yo apoyando a Venezuela. Apoyando a Venezuela. Y mi papá apoyando a Corea. Yo como que me voy para el otro lado, para el partido, porque así no papá me pega. Sí, sí. Sí, yo tengo, yo soy muy venezolano. O sea, yo tengo cara asiática, pero de corazón. Naciste aquí, creciste aquí. Crecí aquí, crecí aquí y yo apuesto mucho por Venezuela. Porque yo he tenido la oportunidad, en ciertas maneras, de irme de Venezuela. Porque, para ver, en el 2016, mis padres me mandaron para Corea a estudiar coreano. Y yo estudié coreano por un año y medio aproximadamente. Claro. Porque eso era durante aquí cuando era la Guarimba. Cosa muy fuerte aquí en Venezuela. Sí. Y mis padres me dijeron, mira, ¿sabes qué? Pues quédate en Corea. Sí. Vive en Corea. O sea, aquí en Venezuela es muy difícil. Está muy feo la posición. Y yo, cuando... Mentalidad me cambió de turista, estudiante. Sí, sí. A estudiante, tener que trabajar y vivir en Corea. No me vi viviendo en Corea. Con el futuro allá. Era muy... Culturalmente. Sí. Era mucho, mucho choque para mí. Aunque yo haya sido criado por coreano. Aún, ¿sabes? No... Te sientes como extranjero. Me estar, sí. Verdad. Y bueno, lo cómico era que... Que, obviamente, aquí en Venezuela, la gente siempre me decía chino. Ajá, ajá, ajá. Sí. Allá en Corea, la gente pensaba que yo era chino. ¿Es serio? Sí. Aunque coreano, ¿no pensaba usted en Corea? No, pero era que era coreano. Porque, obviamente, cuando yo hablaba coreano, hablaba un coreano muy viejo. Ajá. Y con acento raro. Ah, ok. Así que la gente pensaba que yo era chino. Y yo así como que no. No, pero no. Porque yo vengo a Corea, siendo coreano, ahora pienso que soy chino también. Imagínate. Increíble, ¿no? Entonces, identidad es difícil, ¿no? Porque aquí también extranjero, allá también extranjero. Así que no me... Yo no me identificaba allí en Corea. Era muy complicado. Complicado. Y claro, era... Y porque yo era muy diferente. Ajá. Porque la gente inmediatamente notaba que yo no era coreano. Coreano. ¿Cómo se llama? Hay palabras, ¿verdad? Coreano. O sea, hijo de coreano viviendo en extranjero. O sea, ellos inmediatamente sabían que yo era kyopo. Verdad. Porque apenas yo comenzaba a hablar, obviamente hablaba un estilo muy diferente al nativo coreano. O sea, era muy... Hablaba un poquito... Hablaba de Colombia. Sí, sí. Hay petróleo. Mis Venezuela. Chávez. Y yo como que... Sí. Así. Salió todo información de eso, ¿no? Eso es lo único que sabe todavía en Corea sobre Venezuela. Pero sí, la cosa es que precisamente en Corea yo no me veían identificado porque precisamente yo soy muy venezolano, la gente era muy fría. Sí. Porque estaban obviamente... Así es un poquito la cultura allá en Venezuela. La gente está muy pendiente de su trabajo, de su vida y no se preocupan por los demás. Mientras que yo no soy así, yo soy precisamente... Bueno, una anécdota es allá en Corea. Había una señorita en el metro, una señora mayor, creo como 70, 80 años. Sí. Cargando mercado. Y yo me la acerco y le digo, oye, ¿le puedo ayudar? Al principio, ella se asusta. Ajá. Como que quiere, ¿qué quiere, señor? Ajá, ajá. Y yo eso. Y yo como que, no señora, para ayudarla. Y ella como que al final como que agarró confianza. Sí. Me ayudé con mercado, la llevé hasta Parada Estación. Ajá. Y la señora me pregunta, ¿de dónde es usted? Ajá. Y yo le digo, yo soy de Venezuela. Ajá, pero sus padres son coreanos, ¿verdad? Porque la manera que yo trataba, mucho respeto. Exacto. Sí, sí. Ah, es que... Y ella me explica, es que no es normal que alguien me ayude. Yo normalmente tengo que cargar mi bolsa y subir y... Algo buen respeto, pero algo como demasiado trecho también, ¿verdad? Eso sí. Mientras que cuando yo volví a Venezuela... Sí. Era... Era inmediato como yo sabía que estoy volví a Venezuela. Porque por lo menos, aquí en el edificio, a una señora se le cayó llave en rejilla. Sí. Y yo voy y ayudo. Mira. Yo saco, levanto rejilla, saco las llaves y muchas gracias. O sea, con mucha confianza y mucho cariño. Y mientras en Corea, hoy se ha dicho, no, no, no se preocupe, yo hago... Sí, sí. Porque en cierta manera es eso. En Corea, la gente se ha cerrado mucho. Vale. Mientras que aquí en Venezuela, nosotros somos muy abiertos. Abiertos. Por eso hay que buscar equilibrio, ¿verdad? Equilibrio. Eso es. Eso es. De verdad, ese punto. Sí, sí, sí. Y precisamente en la academia donde yo estaba estudiando coreano, había muchos extranjeros. Sí. Y la cosa es que es cuando vi, sí, yo soy asiático, pero yo no tengo la cultura asiática completamente en mí. Porque obviamente, ¿sabes? Mucha gente decía, oye, Jonathan, usted es un latin lover, ¿sabes? Es muy carismático. Y yo como que no, simplemente estoy hablando. Normal, tú haciendo todo, ¿no? Eso haciendo yo, porque obviamente yo me fijé que por lo menos otra gente de China, de Japón, hombres, no conversaba tanto con mujeres o con gente. Bueno, o sea, era un poquito más cerrado. Mientras que yo, un grupo de muchachos o amigos, no me importaba. No era para buscar novias, simplemente hacer amigos. Y echando chistes y esas, haciendo reír. La habilidad de como socializar y también compartir cosas aquí. La profesora me decía, cuyo, ¿usted sabe conversar con la gente? Y como que, bueno, eso es algo que aprendí de Venezuela. Que uno habla mucho, o sea, conversa mucho. O sea, uno tiene que hablar, y también hace muchos chistes. Sí, sí. Hace a la gente reír bastante. Verdad. Pero sí, así que, por eso que de cierta manera, yo me identifico como venezolano. Es muy venezolano. Sí, sí, sí. ¿Jonathan-san? ¿Venezolano o Jonathan? Coreano también. Coreano es venezolano. Venezolano es coreano, pero... ¡Gloria, bravo pueblo! ¡Gloria, bravo pueblo! Sí. Por lo menos nosotros éramos muy amigos con la comunidad japonesa. Ajá. Porque lo que es la Mitsubishi, Toyota, la embajada de Japón. La comunidad coreana también. Nosotros jugábamos amistosos de fútbol. Todo el tiempo. Amigos. Frimos. Frimos hermanos. Exacto. Frimos hermanos. Ajá. Y nos hicimos muy amigos. Y precisamente, después de los partidos, los japoneses siempre reservaban restaurantes. Hasta cuando estaban en casa. Verdad. Venían a comer, a celebrar, a pasarlos bien juntos. Y porque también les gustaba la comida. Así que yo me hice muy muy amigo de mucha gente japonesa. Gracias. Sí. Y yo sé que en Japón, ¿sabes? Corea y Japón, siempre tenía mucha historia negativa. Sí. Y ahí... Todas las cosas, ¿verdad? Sí. Y aún hay gente que aún tiene conflictos. Sí. Que no le gustan japoneses. Totalmente. Pero... Eso está en el pasado. Eso ya pasó mucho tiempo. Si uno se empieza a conocerse, es como que... Ah, tenemos muchas cosas en común. Y en cierta manera, se llevan bien. Porque por lo menos, yo con todos los japoneses que me han conocido, me llevo muy bien. Y la cosa es que precisamente en Corea, yo conocí gente de Hokkaido, de Osaka, de Tokyo. Y cada uno muy diferente. De cada uno. Pero... Me gustó mucho conocerlos. Porque... Y también ellos como que... Oye, usted es una persona muy diferente. Y yo como que, bueno... A mí me gusta ser amigos. Porque nada hago yo estando... Ah, no, tú eres japonés. No, no, no. Porque, ¿por qué? Todos vivimos en el mismo planeta. Sí. Todos vivimos en el mismo planeta. Todos somos hermanos. Sí. ¿Sabes? Si el mundo muere, muere tú y yo también. Así que todos tenemos que trabajar juntos. Para mejorar. Y precisamente, ¿sabes? Si yo te puedo ayudar a ti. Oye, obviamente más adelante tú me vas a ayudar a mí. Es la idea. Mientras que si tú y yo estamos peleando todo el tiempo. No hacemos nada. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y al final los dos no vamos a sobrevivir. Así que siempre la idea es, oye, compartir. Compartir y mantener amistad. ¿Verdad? A usted es muy importante. ¿Verdad? Aprendió. Parablas. Super fuerte. Yo soy embajador, Jonathan. Embajador del mundo. Primo. Gracias, de verdad. Así, ¿verdad? No, siempre individuos. Siempre como hacer relación de humanos. A veces como mucho toma tiempo, energía también. Pero sí conoce esa maravillosa cosa. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Cada persona diferente, pensamiento diferente. Entonces, pero conocer y también hablar y... No, y en cierta manera, por eso yo soy muy fan de usted, señor. No, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a decir? Sí, sí. Porque usted precisamente presenta esa idea de la cultura de que todos somos hermanos. Sí. Uno es chino, uno es japonés, uno es coreano, pero todos somos asiáticos. Todos somos hermanos. Vivimos juntos y, ¿sabes? No hay que pensar en el pasado. Simplemente en el presente y mejorar para el futuro. Aprendemos del pasado y de algo equivocado. Nosotros equivocamos. Aprendemos del pasado y vivimos presentes y preparamos el futuro. Exacto. Aprender de las equivocaciones de antes para no repetir y para ser mejor. No, agradezco ese palabra. Y también... Aquí agradecer. Venezuela también. Usted es venezolano también. Porque deja así estar aquí. Exacto. Así que sí. Porque Venezuela también ha sido un país... Venezolano. Sí. Venezuela es un país mestizo. Sí, ¿verdad? Totalmente. Todo. Sí. Porque aquí en tiempos anteriores vinieron gente de África, gente de India, indios nativos. Portugal, España, Inglaterra, ¿sabes? Y todo eso mezclando aquí. Por eso que... Me imagino que puede ser que el venezolano estén abiertos. Totalmente. Porque es todo mezclado. Todo mezclado. No hay un... No hay nadie que pueda decir, yo soy venezolano puro. Porque, ¿qué es eso? Sí. Nativos es nada más o sexo, pero es nada antes. Pero con todo eso, gente nativa también, ¿sabes? Acepta gente. Exactamente. Así es por eso que en Venezuela es tan bonito en ese sentido. Que la gente se gusta incorporar cultura. Y en Venezuela, por lo menos antes, venían muchos extranjeros. ¿Sabes? Venía gente de Colombia, Perú, chinos, japoneses, coreanos, europeos. Bueno, porque por lo menos la mayoría de las panaderías en Venezuela son de portugueses. ¿Sabes? Muchos restaurantes italianos son de italianos. Y son italianos que llevan viviendo aquí toda su vida. Y la cosa es que a esa gente tú les hablas y ellos se sienten muy bienvenidos en Venezuela. Obvio. Ya se sienten que son venezolanos. La verdad. Y eso es algo muy bonito de Venezuela, precisamente. Que la gente, oye, acepta las culturas de los demás. Y no les importa ni religión, ni nada, ni que uno sea de cierto color, cierta forma. Simplemente le importa es la persona. Y eso es algo muy importante. Porque si la persona es una persona buena, con mucha compasión y eso. No importa color, no importa raza. Simplemente es hacer amigo de esa persona. Y precisamente es por eso que yo tengo amigos de todos lados. Imagínate. Sí. Amigos de todo tipo de cultura. Y, ¿sabes? Porque yo no veo diferencias de la región. Yo simplemente veo más la persona. Así es. Quizás por eso a veces yo estoy hablando como ustedes. Como venezolano, coreano, venezolano, japonés, algo. Ustedes saben más tradición o algo como se queda, algo tradición. Que allá donde hay gente viviendo en Japón o en Corea. Es verdad. Eso es algo que se ha visto mucho. Porque claro, porque el extranjero, o sea, el inmigrante japonés, coreano, chino. Le encarga eso a su hijo. O sea, se lo enseña mucho y el hijo lo mantiene bastante y en cierta manera se mantiene la tradición. Sí. Mientras que cuando uno vive en el país de origen y ella va cambiando, todo el mundo cambiando al mismo tiempo. Así que es por eso que, porque yo siento que por lo menos, ¿sabes? Yo mantengo mucha tradición coreana, aunque viva aquí en Venezuela, en comparación. Porque por lo menos, en otras familias que yo conozco allá, se ve que se está cambiando mucho en tradición. ¿sabes? Como es la forma de la familia, la forma de eso. Porque precisamente están cambiando, evolucionando. Mientras que nosotros acá... Mantenga tradición también poquitico, pero no tan rápido. Sí, pero no tan rápido. Exacto. Imagínate, yo pienso eso igual, porque siempre como hablaba, como me da cuenta también. Wow, tanta tradición tiene Asia. Pero estamos perdiendo también. Sí, sí, sí. Mierda. De la forma de bailar, la música, la comida. Porque precisamente en una cultura, la comida refleja mucho en la cultura. Y bueno, hay muy pocos, si es que existe algún venezolano que no gusta arepa. Exactamente, verdad. Y bueno, y hasta al venezolano que de repente no le gusta mucho la arepa, se va para otro país. Ay, quiero comer arepa. Extrañado, verdad. Sí, sí. O quiere comer ayaca, o pan de jamón y cosas así. Así que Venezuela por lo menos... Y yo creo que eso tiene que ver con la idea que mantiene mucho la familia. Sí. Así que, ¿sabes? Uno siempre está en contacto con la abuela, con el tío. Que siempre siguen pasando tradición. ¿Verdad? Esa es intensidad, ¿no? Porque todo venezolano... Mucha gente quiere regresar a Venezuela. Ese es como un árbol venezolano, ¿no? Sí, sí, sí. No, y no solamente volver a Venezuela. Muchos venezolanos se llevaron la cultura venezolana a otros países. Por lo menos yo tengo conocido en Inglaterra. Sí. Un restaurante venezolano ganó como uno de los mejores restaurantes en Inglaterra en el año. Y es porque es netamente venezolano, ¿sabes? O sea, hacen la peluda carne mechada con queso amarillo, reina pepiada, cosas así. Mantienen mucho la tradición. Y en otras regiones también. Por eso es que ahorita, en cierta manera, mucha gente está conociendo la arepa. Lo que es arepa, cachapa, ayaca. Sí. Difundiendo en otros países. Sí, sí. Y haciéndose muy famoso. Y, en cierta manera, el extranjero está viendo que el venezolano es muy chévere. Obviamente hay gente que se fue del país que es mala. Claro. Pero eso siempre va a pasar. Pero mucha gente está viendo, ah, no, hay muchos más venezolanos buenos. Y el venezolano es una persona muy cariñosa. Muy ayudadora. Y, ¿sabes? Muy dada. Sí. Y es algo muy bonito que se está, por lo menos, se está viendo ahora afuera. Sí. Y, bueno, ustedes hicieron así porque el coreano aquí está haciendo. Entonces ahora mismo venezolanos afuera está difundiendo poco a poco. Y también regresamos. Hay que como responsabilidad también, orgullo para ser tu país. Sí. Tu raza. Entonces tratamos bien, conocimos bien y difundimos de buena manera. Así. ¿Usted es ejemplo? Tu familia es ejemplo. Gracias. Por eso agradezco compartir tu historia. No, no. Gracias por haberse en verdad. Llegó esposa. Oriente, Oriente, Corea, cerca de Corea ¿Verdad conociste a ella en Puerto Rico, no Oriente? Sí, sí, siempre digo que lo estamparon conmigo Porque le dijeron Yo conozco a una amiga que habla coreano Y era su cumpleaños y él dijo Bueno, la invito a mi cumpleaños Y yo llevé mi cuaderno para practicar Pero cuando él llegó Estaba hablando más caraqueño que nunca Porque yo dije, yo creo que yo fui la estafada ¿Verdad? Maríndate Y bueno, trabajamos juntos Vivimos juntos en Puerto La Cruz Casi... Seis años Bueno, no, llevamos seis años de relación Pero trabajamos y vivimos allá como casi seis meses Seis meses, sí Sí, sí Y luego tocó venir a Caracas Y trabajar acá Y bueno, ahora estoy haciendo pinche Imagínate Pasando cultura, ¿verdad? Corea y Venezuela Venezuela y Venezuela en Corea Pero usted está haciendo kimuchi también, ¿verdad? Sí, sí Kimuchi Tocokis Tocokis ¿Te gusta, no? Sí, sí, sí Esa cosa también me gusta Ese como es venezolano Sí, sí, sí Es como compartiendo, difundiendo cultura en todo Sí, sí Gracias, ¿verdad? Pero Oriente Oriente Coreana Lo que es la cultura japonesa La cultura coreana Escuchaba música japonesa y coreana Todavía escucho, me gusta Sí, sí, sí Así de cierta manera nosotros hicimos una buena relación Acoplamos bien Imagínate, ¿no? Porque obviamente yo tengo mucha cultura venezolana La familia de ella me aceptó inmediatamente Y yo me hice muy cariñoso con ellas también Sí Mi familia fue un poquito más difícil Tradicional Claro, aquí viene la trencho Tradicional Sí, sí, sí María sí tuvo un poquito de, o sea, más dificultad con mi familia Y bueno, porque mi mamá era muy queriendo mi esposa fuera coreana o asiática Así, pero obviamente mi mamá ahora opuesto Ahora, ah, mire, cuando vayamos, vamos a visitar Ah, mira, come, come bastante Mira, necesita, vamos a comprar Le buscas todo Pero recuerda, necesitamos nietos, ¿ok? Ahora quiere, ahora quiere, ahora quiere, ¿eh? Sí, entonces, ¿verdad? No sé, imagínate Así que es chévere, porque mi mamá en cierta manera, ¿sabes? Ya se... Como ya hija Hija Ya agarro como hija Sí Así que está muy pendiente de ella Qué bueno, qué bonito Sí, es muy bueno, sí Sí, es una escultura Pero, ¿ustedes hablan coreano también? Un poquito Un poquito Para ayudar a practicar Practicar poco, poco Es el poco Es que mi coreano no es muy bueno tampoco No, o sea, es bien Sí O sea, se puede armar Falta, aún falta detalles Porque obviamente en Venezuela No usamos mucho el coreano Claro, claro Ahora mismo no es necesario para hablar, ¿no? O sea, por eso Pero, en vez en cuando Si conversamos cosas en privado Si estamos en público Para hablar privado Decimos cosas en coreano Y ella entiende Y así A veces ella me dice cosas en coreano Y yo como que, ¿qué es eso? Aprendí de nuevo Porque ella va a hablar vocabulario Y yo, o sea, así O sea, siempre cambia Renovando, renovando Exacto Así que Así yo sí Ella está aprendiendo mucho el coreano también Y bueno Y yo aún Ella me arregla mucho el español también a mí Imagínate Intercambio Es esa bonita relación, ¿no? Adomino Adomino esa relación De verdad Es impresionante Sí Aquí podemos comprar Libros, por ejemplo Aprender coreano Bueno Bueno Buenas tardes. No lo sé Kimchi Cebollin Namo Papa Y lechuga Coreana venezolana Cebollin Es un picante Es un picante Fumošo Kimudi Fumošo Kimi Like Se Os ania Es acerdessus ese es papá eso es papá no tan picante, picante tan bueno como ha gustado el nabo de verdad, aquí puede probar comida coreana en Venezuela así siempre su papá dio una caja sí, él estaba siempre sentado aquí y había mesas en este salón y él siempre estaba hablando con los clientes aun cuando su español no era muy bueno él siempre estaba hablando con los clientes de todo, un poco ¿verdad? sí, sí, le gustaba eso ese de comunicación, todo lo que diría así, aquí es de ambiente pero aquí siempre había aquí había mesas sí, sí, sí pero ahora mismo en abajo sí, en un ambiente más grande y la gente antes le gustaba ir más abajo también por la televisión, el ambiente, la música, también karaoke ¿todo qué es así? ¡todo! 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 me encanta, me encanta así ese de verdad cochillán, ¿verdad? hay que poner cochillán no, ese de cochillán samchang, desculpa samchang aquí ¿esí también? ¿esí también? ¿esí también? ¿esí también? sí, sí, sí es la cantidad que está aquí así 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 ¿o qué tipo? ¿y? ¿puedes usar mano, verdad? sí, sí, sí en Corea se usa mano usa mano, ¿verdad? sí, sí así ¿sí? ¡gras! todo adicional ¡sabroso! me gusta ¡sabroso! aquí puede aprender cultura coreana sabor coreano muchas cosas puede optar ¿a me gusta? cultura, cultura, así es agradezco muchísimas gracias ¡tintin-san! 你说 de mi squared nos vemos en el próximo ¡ahy! Gracias.